Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que solo 8 participantes tuvieron la oportunidad de avanzar en el desafío 20 años, quedando catalogados como los mejores de esta edición y quienes pudieron fusionar factores como el rendimiento, la competencia, la convivencia y la estrategia para avanzar dentro del juego, en el que se necesita más que fuerza y resistencia. Se aproxima un siguiente paso dentro del reality en el que aún las cosas son muy inciertas, pues en esta temporada especial no hay nada escrito, además ya se conoció que el pibe Valderrama y el Pino Asprilla serán los fichajes que llegarán a cambiarlo todo. De 32 participantes que hicieron parte de estos 20 años del reality de los colombianos, solo 8 lograron superar las 3 etapas en las que el camino desaparecieron 2 equipos, Gama y Alfa. Los 8 semifinalistas son Darling, Kevin, Caroline, Alejo, Santi, Francisco, Natalie y Karen. Ya se conoce quienes son los desafiantes que avanzarán a las semifinales en el desafío, acerca de las cuales aún el futuro es incierto y todos empiezan a pensar estrategias, las cuales llevan su nombre a la Copa de Campeones. Para este avance, el capítulo 83, el desafío 20 años, se vivirán muchas emociones, ya que los semifinalistas asistirán a una fiesta que les tendrá preparada más faris y saban, ya que como es costumbre en el desafío, a los semifinalistas les celebran que hayan llegado hasta esta etapa. No está comprobado, pero como es costumbre, en años anteriores a los participantes se irán a vivir a una sola casa y empezarán las competencias individuales, ya que se empezarán a eliminar a dos mujeres y dos hombres, hasta quedar cuatro finalistas, que serán dos hombres y dos mujeres. Hay que tener en cuenta que el desafío 20 años se grabó hace algunos meses, por lo que todo el equipo de producción tiene conocimiento sobre lo que pasó en cada prueba, los movimientos, de lo que va a suceder en los próximos capítulos. De ahí que ahora se conozca tanta información filtrada, pues todo el contenido es pregrabado. Según Spoiler, semanas atrás decían que los ocho finalistas serían los siguientes, Caroline, Darling, Karen y Natalia por parte de las mujeres y por parte de los hombres, Kevin, Francisco, Alejandro y Santi. Y así sucedió. De hecho, está corriendo un rumor que los finalistas del desafío 20 años serán Kevin, Francisco, Karen y Caroline, dos participantes de Beta y dos de Omega. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.